Hola a todos y todas, he aquí su amigo el demonio blanco en un nuevo video, espero todos estén bien. Os seré sincero, nunca de los nuncas pensé hacer un video hablando de un tema en especifico, y mucho menos en mi situación donde estoy sin un buen micro para poder hablar bien, y llegar al último recurso el cual es el locuendo, que la verdad no me agrada mucho, pero sin mas lo ocurrido este final de agosto y inicio de septiembre es algo que no pude dejar pasar por alto. Así que hoy no hay gameplay de azul line sino un video hablando de los temas los cuales son haters y lo sucedido a la miembro de la quinta generación de hololif, aloe manu. Así que sin mas demora, empecemos por favor con el video. Bien, primero que nada debo empezar con algo muy importante, la cual es que es hololif. Muy resumido hololive course es una empresa de creadores de contenido en youtube, donde sus miembros usan un avatar l2d para sus directos, canciones u otras cosas, de este grupo algunas las conocerán, debido que el año pasado hubo un evento en azul line de hololif, trajéndonos a algunas de sus 5 generaciones en esta empresa. En otras palabras es un grupo de chicas que usan modelos 3d para hacer directos en youtube. Bien una vez dicho que es hololif, pasemos con el propio motivo del cual me anime a hacer este video. ¿Qué son los haters? A día de hoy es algo muy común, casi todos tenemos haters en lo que hacemos sea trabajo, pasatiempo o incluso el colegio o redes soliciales. Un hater es alguien que difama, odia, aborrece o critica destructivamente a una persona, grupos, ideología, producto etc. La palabra hater deriva de la palabra odiador, odiante y de la misma palabra odiar, son la gente que solo está para destruir moralmente a las personas, echarles pestes a trabajos de otros por un otro motivo. A día de hoy los haters son una plaga a mi punto de vista, hablamos de personas que dejan ver su odio sin motivo alguno a x persona solo porque estén mejor que ellos, porque no comparte sus ideas o solo por ser diferentes a ellos. Minorías que gozan de molestar, humillar o causar daños a sus objetivos solo para sentirse bien con ellos por lograr mantener su superioridad la cual sabemos no existe. Ahora hay casos que son haters solo por desinformación, y cuando si están informados cambia de opinión acerca lo que le demostraban odio. Pero de estos casos se encuentra muy pocos. Bueno ya explicado esto me toca ir con lo que es la verdadera razón por la cual me decidí hacer este video de verdad ya que este video lleve pensando hacerlo desde mis inicios en Youtube. Manual o la streaming de la quita generación de Ololif. Bien tocamos temas ya muy ajenos a mi canal, no mentiré soy fanático de este grupo, sigo a varias pero siendo franco la que me llamaba más la atención de todas hasta ahora fue esta chica de la que hablaré ahora. A lo de la chica sucubo de la quita generación de Ololif, su descripción es fácil ya que su diseño es bastante llamativo, una chica sucubo de cabello rosado fuerte, basicante se puede apreciar que su diseño hasta el momento es el más colorido que he visto, ella debutó en el mes pasado o sea, es decir agosto de 2020, todo aquí es normal no pasa nada, pero yéndonos dos semanas antes su avatar o personaje fue filtrado de una página japonesa de directos, donde se dejó ver la naturaleza de su personaje y su apariencia. La compañía es decir coverscores, al enterarse de esto aplicó una deprimenda contra Aloe, dándole dos semanas de no poder hacer contenido en Youtube por su descuido, aquí es donde entra el detallito. ¿Dónde carajo salió ese directo? Bueno Aloe pidió permiso a su manager para probar su modelo L2D con la nota de borrar dicho directo, Aloe cometió el error de no hacerlo, de ahí salió entonces la filtración de Aloe, ella acatando la reprimenda apareció en las colaboraciones con su compañera donde debía salir, y después anunció sobre su castigo por violar su contrato de confidencialidad de su debut. Cabe resaltar algo de su directo, ella dice que si hay personas que decide aún apoyarla a ella estará feliz y agradecida de corazón, y dice lo más importante de todo, ella pide que se frene el acoso que se está llevando contra ella, que la gente que está llamando incluso a su teléfono residencial aunque sean pocas paren, ya que le causan daño y que dejaran de hablar cosas de su ex novio, que pese a que ella cortó todo con él antes de su debut, son temas que ya no concierte a esto. Antes de proseguir con esto hay que tomar en cuenta, Aloe en 2019 había filtrado información de su anterior lugar de trabajo, diciendo que no la dejaban ser libre ni tener pareja y demás puntos que liberó respecto a esto, ¿Qué pasa? Claro esto es debido a los fans que tiene un extraño gusto, por una imagen irreal de su ídolo. Pero esto lo hablaré más adelante. Bien Aloe estuvo ausente dos semanas desde el 17 de agosto al 31 de agosto ausente en youtube, debido a su castigo pero en fin, los que decidimos apoyarla esperábamos con ansias su regreso, y llegado el 31 de agosto los fans nos topamos con un comunicado que más que alegría no causó tristeza, Ololive en inglés anunció la graduación de Mano Aloe, la sucubí miembro de la quinta generación de Ololive anunció su graduación, debido a que no se sentía la capacidad físicamente ni psicológicamente ante lo sucedido anteriormente, es decir, su acoso no se frenó, la noticia nos tomó a todos por sorpresa e incluso a sus cuatro compañera de la quinta generación de Ololive. 31 de agosto se nos fue la pequeña Mano Aloe de Ololive. Bien ahora que pasa con esto? ¿Ya el video acabó? Pues no, aquí toca que yo de mi opinión ya que esto ni por lejos fue un simple acoso de un número pequeño de personas, así que voy a comunicaros mi pensamiento respecto a esto. Resaltare, no tengo intención de discriminación la comunidad de Japón sobre Ololive ya que esto no solo cae en el grupo del fandom de Japón, sino a X partes de fans también en occidente. Solo queréis resaltar ese detalle, hablo en general no solo de Japón ya que, no quiero que anden diciendo que estoy siendo racista con la comunidad japonés. Una vez aclarado esto, prosigo dando mi opinión sobre esto. Para resaltar primer punto, referente a su filtración de su modelo L2D si bien, fue un error de ella dado a que no borró el directo de prueba, ella asumió el fallo y reconoce que va a reflexionar durante su castigo. En primer lugar quien se cree la gente para empezar a filtrar información personal. ¿Por qué demonios hacéis esto? Si se enojaron porque ella cometió ese error simplemente ignorenla, no le hubieran hecho esto por un error tan pero tan humano, como no borrar y barra o privatizar un condenado directo, el acoso no está justificado lo mires por donde lo mires, yo os pregunto si fuerais uno de ustedes mis espectadores que ven mis videos nuevos que decidan ver este video porque trata de ella. Si fueran esos haters ¿os gustaría que hicieran esto con ustedes? ¿O un familiar vuestro? Gente hay que usar la cabeza no hagan cosas que después les puedan hacer a ustedes, esta chica no se merecía esto, nadie se merece acoso. Ahora si este acoso intenso fue porque filtro información de su empresa anterior tampoco tenían que hacerle esto, primero si filtra eso es en buena fe para ver si eso ayuda a cambiar la industria de las ídols y las youtubers virtuales porque admitámoslo ahora las youtubers son como ídols por los fans estos que las tienen como entes de pureza y no quieren verlas con nadie. A ver pedazo de, crío. ¿Por qué hacer esto? Primero jodes a tu ídolo, segundo muestras a las industrias que eso quieren y esto viene y afecta a las chicas también porque para evitar problema con el fandom. ¿Qué pasa? El fandom se vuelve peor que una novia celosa y tóxica, yo la verdad respeto a los fans sean japoneses o orientales que apoyen a sus ídolos y no tenga este asqueroso síndrome de novia celópata y re tóxica. Referente a su retiro que opino, fue una dolorosa decisión que por más que a mí me duela de corazón porque mi deseo era conocerle mucho más, respeto de todo corazón ya que pienso que si ella no se siente lista para volver por tanto acoso. Por parte de estos haters de pacotilla, creo que es mejor que ella tome su tiempo fuera de este mundo, ya que ni ella ni nadie se merece lo que le hicieron. Nadie y repito nadie se merece eso. Bien y porque digo que cuando doy mi opinión de esto digo que hablo por todos, occidentales como orientales porque en ambos lados del mundo ocurre esto, hate o injustificado, actores sea en físico o dobladores se llevan odio de las masa. ¿Por qué hacer esto? Estamos ya en 2020, y Twitter sigue siendo el hogar miles de estas plagas, guerreros de lo políticamente correcto, gente tóxica y gente que busca cancelar a otras por los mismos motivos que dije, solo por ser distintos a ellos o simplemente porque le caes mal. La humanidad en vez de evolucionar como especie y hacer cada vez mejores para la especie y las comunidades aparentemente lo que hacemos es involucionar volver a la época que un errorcito te costaba la vida, a la época de cacería de brujas, oh bueno es lo que veo yo con mis ojos, es algo penoso y triste pero bueno no queda otra más que seguir aguantando estas cosas ya que ni este video ni otro hará que cambie esa gente. Pero bueno quería desahogarme con mi audiencia o los que ven mis videos. Esto sería todo el video, un chaval de 20 años quejándose de lo sucedido a una ptuber japonesa pero bueno, en estaban la molestia de que subiera esto y opte por hacer este video hablando de del tema. Si me equivoque en algo por favor decírmelo en los comentarios y déjenme su opinión a esta tragedia para hololiz que estaré encantado de leerlos y bueno yo fui su amigo el lobo solitario, el demonio blanco. Hasta otro video que seguramente sea de azul line. Ah me olvidaba, os mando un saludo especial a Sora de Meidia Utsupraker. Los dos usuarios que me ayudaron a investigar e indagar más sobre el tema os agradezco de corazón. Bueno ahora si sería todo mi gente hasta la próxima.